Culturismo clásico Unificado hasta 1.80 y más de 1.80 Competidores 154, Jorge Negrini 157, Carlos Pérez 158, Dica Masifén Negrini del Team Quique Bonifaz Carlos Pérez del Team UEN 158, Dica Masifén del Team Arbulú 159, José Basto, Team Púrpura Y 1.60, Grimaldo, Gotardo, Acevedo, Kim Ross A la línea de competencia Doble bíceps Expansión dorsal Fórmula, Beto, Beto Fórmula, Beto Fórmula, Beto Fórmula, Beto Muy bien, de espalda a los jueces doble bici Piernas juntadas, amplitud versante De frente a los jueces abdominales y piernas Muy bien, de calce se queda el competidor 154 para su round de plasticidad Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. A ver, a la premiación, por favor. Profesor Porras. El curso anual se inicia en el mes de abril del año 2017. Infórmese en el náutico. Medalla de bronce y diploma. Al tercer lugar, al competidor 158. Segundo lugar, al competidor número 154. Jorge Niedrini. Jorge Niedrini. Jorge Niedrini. Jorge Niedrini. ¡Gracias. 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 Gracias.